Todos estos años hemos tratado de colaborar con la policía, de colaborar con la justicia y ahora pensamos que hay que liderar la lucha contra la inseguridad. No alcanza con que compremos más patrulleros, aportemos nafta, no ha sido suficiente con que pongamos las cámaras, hay que hacer algo más. Todos tenemos que hacer algo más. Por eso ahora estamos proponiendo constituir la policía municipal. Quiere decir que el gobierno municipal, que el jefe político de la ciudad, el intendente de la ciudad, este o el que venga, sean los líderes, los responsables, la cara con nombre propio del liderazgo en la lucha contra la inseguridad. Decile sí a la seguridad. El 9 de junio, Decile sí a la policía municipal en todos los barrios.